¿Qué es el objetivo macro? Estamos pendientes por regularizar. Estamos trabajando con el Ministerio de Minería para regularizar faenas y podernos apoyar al pequeño minero en que su faena esté regularizada. Como mostré en la cifra, una faena regularizada se preocupa de la seguridad y podemos llegar a ello, los tenemos identificados para poder dar esta capacitación que es tan necesaria. O sea, primer pilar, fiscalización. Segundo pilar, capacitación. Tercer pilar es ponernos al día en todo lo que son los permisos de explotación. Creo que esos son los tres pilares más importantes para poder hacer un trabajo efectivo. La exploración es un tema que se está trabajando. Nosotros también tenemos que apoyar a la exploración y estamos apoyándolo con el Plan Nacional de Geología, que significa levantar los planos geológicos prácticamente de todo el territorio nacional. Este es un proyecto a 10 años. Nosotros pretendemos hacerlo en menor plazo y para eso estamos haciendo la cartografía para poder explorar y tener una base de exploración para estas empresas que llegan a Chile, tanto nacionales como extranjeras, que vengan a invertir, puedan tener una base de los planos de Copiapó al norte. Bueno, haciendo mucho hincapié en todas estas presentaciones, que ahí está el riesgo. Hay que capacitar y no, por la falta de ingeniero y por el apuro de la explotación, no podemos mandar a trabajar a un profesional joven sin experiencia, sin el verdadero entrenamiento. Hoy día hay empresas que lo están haciendo muy bien de capacitar y entrenar a la gente antes que llegue a faena. ¡Gracias!